Muy buenas noches, muchísimas gracias por siempre a la voz que hacéis en Antequera, de dar difusión a todo lo que ocurre y que es cosa más importante que el comienzo de una campaña electoral, una campaña electoral para una oportunidad histórica que vuelve a tener Andalucía. Tres años y medio después, los andaluces vuelven a votar, los antequeranos y las antequeranas, y tenemos en nuestro voto el mayor derecho que un ciudadano pueda tener y tenemos también, como digo, una ocasión histórica para revalidar un gobierno, un gobierno que ha funcionado durante tres años y medio, un gobierno que a pesar de la pandemia ha convertido Andalucía en la locomotora de este país y eso tiene un ingrediente clave y fundamental en esta receta. Ese ingrediente es ciudadano. Ciudadanos ha sido el partido que ha demostrado que Andalucía era perfectamente posible y capaz de aspirar a lo máximo y que más que ser líder en creación de empleo, equiparación salarial de docentes, récord de autónomos, bajadas de impuestos, eliminación del impuesto de sucesiones y todo eso gracias a Ciudadanos. No le queda a nadie la menor duda de que estos tres años y medio, a pesar de una pandemia y a pesar de las circunstancias de las que veníamos después de más de 35 años de régimen socialista, un régimen socialista que nos había puesto totalmente en los peores indicadores a nivel no solo español, sino a nivel europeo y por fin, y por fin, gracias a Ciudadanos, hoy podemos mirar a la cara a todos los andaluces y decir que Andalucía es una tierra de prosperidad, Andalucía es una tierra donde una persona que quiere crear una empresa a nivel español o a nivel europeo piensa en Andalucía como uno de sus sitios prioritarios y eso, como digo, ha sido gracias también a todos los consejeros de Ciudadanos que durante estos tres años y medio no han parado de trabajar junto a su equipo para hacer eso, que es lo que esperaban todos los andaluces, que hubiese políticos en su tierra que llevasen a cabo políticas realistas, que cumpliese con su palabra, porque ahora en estos días vamos a escuchar multitud de promesas, multitud de propósitos que precisamente vienen de aquellos que estuvieron gobernando esta comunidad autónoma y sin embargo no los pusieron en marcha en más de 30 años y sin embargo hemos sido capaces en tan solo tres años y medio de hacer tantas cosas, como digo, y por supuesto y siempre lo reconocemos, habrá cosas que se podrían haber hecho mejor, por supuesto hay proyectos que se han quedado en el tintero debido a esta convocatoria de elecciones, pero por eso pensamos que es importante que Ciudadanos vuelva a estar en el Gobierno de la Junta de Andalucía, Ciudadanos Fuertes, nosotros por supuesto que salimos a ganar, esto hasta el último minuto los partidos hay que jugarlos, que se lo digan, y precisamente yo no soy muy del Madrid, pero que se lo digan al Madrid, que los partidos se ganan en la prórroga también y nosotros pues podemos hacer una campaña que la vamos a hacer así, mirando a los antecananos a la cara, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de tener que agachar la cabeza porque no hemos cumplido con los proyectos, porque nuestro proyecto principal en las pasadas elecciones autonómicas andaluces era trabajar y es lo que hemos hecho durante estos tres años y medio y bueno, y esperamos por supuesto también que haya una alta participación, una participación que creemos que es fundamental en esta fiesta de la democracia como son las elecciones andaluces y tengo que también por supuesto agradecer de nuevo a mi candidata por la provincia de Málaga, a Nuria Rodríguez, que haya contado conmigo para hacer el número 4 de esta lista de Ciudadanos por la provincia de Málaga y a nuestro candidato Juan Marín que creemos por supuesto y estamos convencidos de que pueda ser perfectamente el próximo presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Como digo, salimos a ganar porque Antequera ha visto que el gobierno de la Junta de Andalucía con Ciudadanos le sienta bien, Puerto Secos, el arreglo de la circunvalación, el mismo centro de salud, esas demandas por parte de los docentes que se han cumplido, esa reducción de más del 50% de las personas que estaban listas de espera en nuestro municipio, en Antequera, más del 50% en solo tres años y medio. Imagínense, en otros tres años y medio podríamos dejar esa lista de la dependencia a cero que creo que sería fundamental, ¿no? Y eso ha sido gracias a Rocío Ruiz, a la consejera de Ciudadanos, eso ha sido gracias a Javier Inbroda, que de aquí por supuesto lo añoramos porque ha sido el mejor consejero de Educación de la Junta de Andalucía, que ha sabido sacar la política de la aula, algo que todos los padres y todas las madres esperaban, y también Antequera, municipio turístico, ¿no? Ese es uno de los principales logros que también ha tenido nuestra ciudad en los últimos años, gracias a la buena gestión de Nuria, a la buena gestión de Juan Marín, y qué decir de la economía y del empleo en esa creación, como hemos dicho al principio de esta rueda, de autónomos, empresarios, que ahora ven Andalucía, como digo, y nuestra tierra Antequera, una tierra de prosperidad, y por eso pedimos a los antecanos y antecanas y al resto de andaluces que el próximo 19 de junio no voten por Ciudadanos solos, sino que vuelvan a confiar en este proyecto, en el proyecto que ha sabido unir a un gobierno y consolidar un gobierno. Todos hemos visto durante el histórico cuando el Partido Popular ha gobernado solo lo que ha supuesto, ha supuesto corrupción, ha supuesto deuda, y eso se acabó en Andalucía gracias a la entrada de Ciudadanos. Por eso confiamos y esperamos tener unos buenos resultados en nuestra ciudad, en Antequera y en el resto de Andalucía, que posibiliten y colaboren para que Juan Marín sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía y Ciudadanos forme parte del gobierno andalucía, ¿vale?